Pasa Chabeles, aquí Marco Gamer y hoy estamos aquí con un nuevo amigo el cual no tiene canal de Youtube llamado El Gran Alex Es un amigo mío y bueno, yo voy a ir con las fichas blancas y bueno, vamos a empezar Empiezo yo porque aquí los color caca son color blanco color este es que estamos jugando con un ajedrez raro porque es caca y plata es como que la caca y la planta la planta la planta, venga a la carne ¿sabes que te digo? que tú ya no vas a salir de aquí ni tú vale, pues lárgate ni tú estamos haciendo un clásico uno primero y luego y el otro hace lo mismo estamos jugando igual no sé por qué que me dejo shhh estamos haciendo un vídeo no un vídeo de ajedrez aquí ha venido un chaval tonto ¿ves? no sabe no sabe que es el ajedrez lo sabe pero no sabe jugar maldita sea quería manejar tu ficha iba a decir tu mina la mina de Clash Royale muerto thank you aquí se ha equivocado me lo quería matar mata 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 va, hago una cosa normal no me puedo mover no sé qué hacer hemos hecho un par de partidas en las cuales yo perdía pero ahora lo va a remontar eso es lo que dice el ping-o lo que digo es lo que voy a hacer ring ringy te estoy haciendo un jaque ¿eh? te estoy haciendo un jaque ahhh vale vale pues vale no, matamelo vale mañana te lo mato pues yo voy jeje pues si quieres te lo mato mañana pasado ¿no? espera mañana pasado pues sí, creo que sí porque te acabo de matar una torre no tienes otra que morir ¿seguro? el alfil ¿seguro? ¿seguro? que mantenga la mano cansada del barça yo tú no lo serás lo serás tú mira, a ver si sale su ley me gusta el 7 me gusta el 7 qué pesadito es 7 de nadie, ¿no? no 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 porque eso es así porque eres tonto yo no es toda la razón ¿a qué chico? porque he hecho el tonto igual que tú intentándome matar eso porque ahora yo te lo mato ¿cuántos secretos tendremos? ¿eh? ¿cuántos secretos tendremos? yo aún no tengo ninguno tengo uno tengo uno tengo un suscriptor por favor que este video tenga 800 fans por favore está todo loco está todo loco por su nombre no hacen gofales no ocupar movil va y 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 va alguien lo toca a mamá un meangolo ala, la, la, la la, 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 la lo, 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 lo le acabo de dar un tortazo tortazo, tortazo tortazo, tortazo 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 y tortazo por favor no quería moverla al fin porque a partir ¡quemanghi! Mira, si se ve mejor ¿Y esto? Mira, mira, chusy Que se mueven Aquí descubriendo cosas A un montón, yo me pongo así Lo cambio, muevo Vale Cuidado con esta Vaya lápiz Es que no se sabe de quién es quién Ah, bueno, sí se sabe, pero bueno Y no sé por qué lo hago No me lo pueden matar porque si no te mato Lo mejor sería que alejarse un poco al rey, ¿no? ¿Por qué? Del capo de batalla Cuando me dejes salir Un momento ¿Qué haces? Maldito sea Es raro Y te voy a machacarar Con este movimiento ¿Qué? ¿Qué? ¿Dé? ¿De? ¿Dé? ¿Te acuerdo que tenía un caballo? Sí, recuerda Pero ya no lo tienes. ¿Seguro? Porque yo creo que sí. Ay, me he equivocado. ¡Oh, gracias! ¡No! Pero no me lo hubiese comido. Pero me hubiese comido el caballo. Adiós. ¡No me pillarás! Creo que sí. ¡No me pillarás, he dicho! Y si no me pillas esto... ¡Con la reina! Si no me pillas esto, no me pillas. Sí, la reina que no tienes. Sí, la reina que voy a coronar, ¿no? ¿Tienes que te supieras? ¿Eh? ¿Eh? ¡Maldita sea! Porque yo protegida. ¡Oh! ¿Pero por qué no lo has hecho? Es que de verdad es más tonto. ¿Por qué? Que la va tan pollo. Ah, lo que quiero. Bueno, maldita sea. Yo quería que lo supieses inglés. ¿Por qué? ¿Qué quiere que sacara? Una caca. Sí. Un peón. ¿Te imaginas sacaron un peón? ¿Qué no se fue el vídeo? ¿Qué no se? Ah. Vale. ¿Entras en el vídeo cada dos por tres? No. Y eso no mola. Venga, llega, llega a mí. Llega a mí, llega a mí. Llega a mí. Que te quiero volver a matar. Te quiero volver a matarte en la traeina. La espelta. No, ¿qué he hecho? ¿Qué le mataría el traeina? Y yo tu culete. Y yo tu traeina. Me quedo ahí. Mira qué fácil. ¡Ey! Eso, muévelo para arriba. Te mataría el traeino. Y yo tu cuento. Y yo tu traeino. Y no sé qué es. ¿Qué es el traeino? Yo, el traeino, te mataré yo. No tengo ni idea de lo que estás diciendo, ¿qué? No, no, te la voy a matar. No, vale. Yo, el traeino, me mataré yo a ti. Me acabo de dar un tortazo. Se puede matar. Y solo le queda un rey. Sí, él es el que no me va a matar en su vida. Eso te lo cuentas tú, ven. Espero que tengamos muchos seguidores con él. No, 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 no. ¡Ah! Está perdido. Y bueno, chicos, aquí se acaba el vídeo. ¡Ya te calles! Y bueno, chicos, aquí se acaba el vídeo. ¡Ya te calles! Y bueno, chicos, aquí se acaba el vídeo. Si os ha gustado, dale like y no olvides suscribiros a la canal. ¡Chao, chao! A ver si encuentro el botoncito. ¡Adiósito! ¡Adiós!